Ahí lo consigue, Santiago Giraldo entonces le entrega el tercer punto a Colombia, 6 a 3 en el quinto set, 6-7, 6-3, 6-3, 6-7, 6-3 para el colombiano, Colombia gana la serie, clasifica a la arrepeja que se disputará en el mes de septiembre. De sazón total, el equipo chileno de Copa Davis se quedó con las manos vacías tras su viaje a Medellín, el elenco capitaneado por Nicolás Mazú cayó por 3 a 1 en su serie ante Colombia y demolió el sueño de disputar un nuevo repechaje para el grupo mundial. Todo comenzó el día viernes con Nicolás Yarri enfrentando al gran protagonista de esta serie, Santiago Giraldo. El cafetalero era favorito ante la torre, pero no pudo demostrarlo desde el comienzo. Incluso el chileno pudo llevarse la primera manga con un quiebre sobre el final del set por 6 a 4. Pese a ello, el Nacional no pudo sostener su nivel durante el encuentro y apareció la experiencia de Giraldo. Con un apretado tiebreak en el cuarto set, el colombiano se llevaba el partido por 4-6, el 6-2, el 6-2 y 7-6. Más adelante fue el turno de Cristian Garín. El número uno de Chile se enfrentaba a Eduardo Estruba y 470 del mundo, un duelo donde el Iquiqueño era amplio, favorito y que iba a superar sin problemas. Ahí está, perfecto lo que hace Cristian Garín, se queda entonces el chileno con el primer set, lo gana 6 a 3. Con gran categoría, Garín se paraba el encuentro por 6-3, 6-3 y 6-2 en menos de dos horas de juego. Tres sets que mostraban al chileno sólido con su tenis y que dejaba la serie iguala en uno. Creo que fue un partido muy completo para mí, no es fácil jugar con pelotas sin presión, llevo 5 días de adaptación y creo que lo hice muy bien. Entrenamos mucho con el grupo y estoy feliz de haber ganado. En la jornada sabatina fue el turno del dobles. Jarry y Podlimnik se veían las caras con la temida dupla de Robert Fara y Juan Sebastián Cabal, pareja número 32 en ranking ATP. El inicio se vio fluido con opciones para ambas partes, llegaron al tercer set con una manga para cada uno y parecía que el trámite iba a continuar muy igualado. Pese a ello, la mayor experiencia en el juego combinado a los locales pasó la cuenta. Cuatro quiebres de los dueños de casa en los últimos dos parciales frustraron las aspiraciones de los chilenos. Fue triunfo para Cabal y Farrá por 7-6-3-6, 6-3 y 6-1 y la serie quedaba 2-1 en favor de Colombia. Para el domingo la situación estaba a cuesta arriba. Cristian Garín saltaba a la cancha con la intención de dejar a Chile con vida y para eso debía derrotar a Santiago Giraldo. Un partido de infarto por donde se lo mire. En el primer parcial Garín levantó 6 puntos para set en el tiebreak y se lo llevó por 12-10. Una situación que parecía inclinar la balanza a su favor, pero una serie de errores no forzados acrecentaron a Giraldo. El colombiano ganó el segundo y tercer set por un doble 6-3, dejándolo a tiro de la victoria. Cuando el tanque lograba una ventaja de 3-0 en la cuarta manga, la lluvia dijo presente y obligó a suspender el partido por unas horas. Al regresar el Iquiqueño se complicó y no pudo sostener la diferencia. Se fueron al tiebreak y esta vez el chileno se sobrepuso a dos puntos de partido. Pese a ello se llevó el desempate por 9-7. En el quinto set, Garín quebró en el primer juego, pero nuevamente aparecieron los fantasmas. Errores no forzados del Nacional y tiros de otro partido del colombiano cerraron la victoria para Giraldo. Triunfo por 6-7, 6-3, 6-3, 6-7 y 6-3 luego de 4 extenuantes horas y 26 minutos. Ahí lo consigue. Santiago Giraldo entonces le entrega el tercer punto a Colombia. 6-3 en el quinto set. 6-7, 6-3, 6-3, 6-7. 6-3 para el colombiano. Colombia gana la serie, clasifica a la repesca que se disputará en el mes de septiembre. Para mí es un orgullo propio. Es lo que estoy trabajando, independientemente del ranking, de los resultados, de todo. Para mí esto es lo que yo, por lo cual jugaba el tenis, para poder desenvolverme y jugar lo que yo sé. Y gracias a Dios y a todo, pues se dio bien. Ahora Chile se queda nomás en zona 1 americana y deberá esperar hasta el 2018 para pensar en volver al grupo mundial. La niebla de la derrota en Pero no debe esconder a una generación joven que ilusiona y que puede entregarle muchas alegrías al tenis nacional.